Buenos días, ¿cómo están? Espero que bastante bien, con mucha energía, así como me siento yo ahorita. Tanto así que me motivé a grabar casi como una primera impresión del aceite trifásico de maracuyán. Verán, yo este producto realmente solo había leído comentarios de que hay muchas personas que les encantan los aceites trifásicos y pues también estas opiniones se repartan porque hay otras que por el contrario dicen que no les agrada mucho y como que el costo-beneficio pues no, no se compara. Entonces, pues apenas hoy, como el día de ayer, bueno, realmente toda la semana he estado expuesta al sol y a un sol que sí realmente es un poco más agresivo con la piel que en otros ambientes. Entonces, hoy, por primera vez después de un año, poquito más de un año, me vi en la necesidad, así realmente en la necesidad. Dije, bueno, había leído que el maracuyán es un activo que tiene grasas bien concentradas, grasas esenciales concentradas que permitan hidratar y refrescar tu piel, además de que la suaviza. Entonces, dije, creo que es el momento adecuado para aplicarlo porque me he estado expuesto bastante al sol exponiéndolo. Entonces, lo que hice fue, pues, aplicármelo ahorita y vengo así en vivo a contarles porque dije, ¿por qué nadie me había dicho que es hermoso? Ay, sí, no, no se pasen, vean, ahorita se me ve así. Voy a volver a tomar eso. No sé si se alcance a ver. Que se ve como si me hubiera untado cremita. Ajá, no sé si se alcance a notar. Pero lo que me gustó es que ahorita que, bueno, después de haberlo aplicado, traigo una sensación como si me hubiera puesto crema, así súper hidratadita, y el aroma me levantó, o sea, me siento así como activa, y dije, Dios, ¿por qué nadie me había contado de que era muy buena el aceite trifásico? Realmente, así su nombre es aceite trifásico de desodorante corporal, hidratación perfumada, y es el de maracuyá. Bien, en esta presentación se alcanza cuando está en reposo, ahorita como lo acabo de usar todavía no se separan las tres fases, porque vienen tres fases, una muy acuosa, una más o menos así como aceitosita, y ya viene ahora sí como el activo de maracuyá, que viene en tono como amarillito. Entonces, las indicaciones, ah, porque para esto, pues estuve leyendo varios comentarios de que a mucha gente no le gusta, les vuelvo a repetir que porque el precio, y que por lo que hace, y que porque no, no les gusta realmente, o no notan así como un cambio, o que sea un producto como para las necesidades de la piel y gusto de esa persona, entonces, pues como me abstenía, de verdad, yo me abstenía mucho para probarlo, pero de verdad, hoy amenecí particularmente como muy agotada, tuve unos días muy complicados, muy, sí, llenos de bastantes, bastantes actividades, entonces, aparte que me he estado expuesto al sol, como les comento, entonces vi el aceite trifásico, dije, bueno, es el momento de probarte después de más de un año. Entonces, la forma en la que le hice, y cómo se deben de aplicar el aceite trifásico, es agitar bien, 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 hasta la cámara se mueve, bien, 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 a fin de modificar la fórmula para que se combinen esas tres fases, una vez que ya queda así la mezcla, y después de que ya te lavaste tu cuerpo de forma habitual con tu jabón de preferencia, aplicas este aceite. Ok, entonces, vamos en orden, vamos en orden, Me tallé mi cuerpo, me lo enjuagué, y ya, una vez sin jabón, me lo puse como si me estuviera aplicando crema, una cantidad en mi mano y directamente en la piel, y directamente en mi piel lo empecé a distribuir. Recuerden que es en todo el cuerpo, excepto el rostro. Después de que me lo apliqué en todo el cuerpo, desde el cuello hasta el talón, de los pies, aproveché para que también mis piecitos tuvieran el producto, este, me di, me estaba, pues bueno, me enjuagué así mi cabellito, sin que, procurando que el agua no cayera para que alcanzara a absorber el aceitito, y pues, ¿qué fue? Cuestión de dos minutos, que esperen, o sea, no esperen mucho, fueron como dos minutitos, fue rápido. Entonces, empecé, nada más hacía que le cayera agua al cuerpo, sin friccionar, o sea, no, ya no hay necesidad de volverte a friccionar, y yo sé que todos tenemos como esa mañita, ¿no? De, ay, volverte a pasar tus manos así, pero no. Entonces, me tuve que contener y así, quitándome el aceite, nada más que el agua tocara a mi cuerpo, como para quitar el exceso, y una vez que ya quité el exceso, ya pues fui por mi toalla, porque ya había terminado de bañarme, y lo único que empecé fue a secarme de esta forma, con toquecitos, 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 toquecitos. Lo que no hice fue arrastrar la toalla, no, nada más con toquecitos con mi toalla, y ya, pues es algo que no estoy acostumbrada a hacer, pero dije, bueno, porque yo he leído, me han comentado, la señora que me escribió, que así, con toquecitos, con toquecitos. Entonces, porque obviamente a mi ex líder, yo le preguntaba, oye, ¿cómo se usa el aceite trifásico? Me dijo, ah, mira, lo aplicas, y así, y así, como les estoy explicando. Pues ya terminé, y les he comentado en un video anterior, que yo soy de piel seca, o sea, sí, está muy sequita mi piel. Entonces, también soy de las personas, no sé si te identificas conmigo, conoces a alguien, que para estar a gusto, necesito embadurnarme de crema. Entonces, lo digo porque el aceite puede ser muy buena opción para las personas que les gusta mucho o están acostumbradas a siempre andar bien hidratadas de su piel del cuerpo y ponerse mucha crema. Pero también es ideal para personas que no les gusta ponerse tanta crema porque con el aceitito, de verdad, nada más me hice así y ya ahorita no siento la necesidad de aplicar crema. Entonces, fíjense, o sea, no siento la necesidad, y es súper raro que yo haga eso, porque yo necesito a fuerzas y a las de sí ponerme crema y en cambio, pues, con el aceite trifásico ya no siento esa necesidad. De hecho, sí se ve hidratado, no se me veía ningún color seco, para nada. Y lo primero que pensé fue, ¡ay, necesito compartirlo! Es así como la primera impresión, porque nadie me dijo que estaba tan genial el aceite trifásico. Yo subestimaba mucho este producto porque, pues, no estoy acostumbrada a los pasos de aplicación. Entonces, a veces no nos gusta lo que no conocemos y, pues, es interesante experimentar y probar. Son de las muchas cosas por las cuales me gustan los productos de Natura y la marca porque me he conocido más y conozco ahora como este producto. Así que yo no podía opinar sobre él. Como de primera impresión, lo vuelvo a repetir, estoy encantada. Ahorita lo que voy a hacer, porque les digo, aquí el sol es muy agresivo en este, en esta zona, y entonces lo que voy a hacer únicamente es aplicar mi bloqueador de Buriti. Que es este, mi bloqueador de Buriti. No lo puedo creer, de verdad. Lo uso, lo uso y sigue ahí. No entiendo. No entiendo porque sí lo he estado usando mucho y el desgaste es... Fíjense, este lo adquirí cuando salió de lanzamiento hace un año. ¿Cuánto me ha durado? No sé si ya vuelva a volverse a relanzar este producto, pero me encanta. Igual, es un aceite bloqueador solar y lo mismo, vuelvo a lo mismo. Hay productos que uno les dice que no o no nos gusta porque no los conocemos o porque no estamos acostumbrados, pero pues no está de más atreverse a probar. Y lo vuelvo a repetir, sobre todo si tú tienes la posibilidad y la manera de adquirir los productos a un precio más bajo que el público. O sea, que precio público. Es decir, si tú eres consultora, pues de verdad te conviene más adquirir y experimentar los productos. Te puedes llevar muy gratas sorpresas como ahorita yo con este aceite trifásico de maracuyá. Acuérdense aparte, mejor dicho, recuerden que todos los activos de Ecos son activos de la selva amazónica y cada uno cumple con diferentes funciones. No es la misma función el activo de castaña, al activo de pitanga, al activo de pataguá, de murumuru y en este caso de maracuyá. El maracuyá tiene grandes concentraciones de aceites esenciales que permiten refrescar tu piel, hidratarla y recuperar también. Este, al menos dice que es un aceite corporal con textura muy ligera, resalta el tono natural de la piel con propiedades emolientes y acción de sodorante que promueve la sensación de frescura después de enjuagarse. Además deja la piel suave y delicadamente perfumada con notas frescas y delicadas de maracuyá. Y de todo esto que leí, lo que sí siento es esa sensación de frescura y la piel suave y delicada. Yo me quedé, ¡ay, no empieces! Está suavecita, parece que me hubiera puesto crema y a lo que voy es que aunque sea un aceitito y que te deje esa sensación, no rosa o no choca con tu bloqueador solar. De preferencia, yo estoy usando ahorita este de Buriti y me encanta porque no estoy tampoco tan así bronceadota o quemada, porque si hay una diferencia entre estar bronceadita a estar así súper quemada y no, súper bien. Entonces, disculpen el ambiente, disculpen que me presenté de esta forma, pero de verdad quería compartirles por si tú también tienes en stock el aceite de trifásico, pruébalo, experimentalo de esta forma en la que te lo comparto y pues ya me cuentas si te funcionó y si no te funcionó. Quizá para ti sea muy incómodo después de tallarte, ponerte el aceitito y no tallarte al enjuagarte el aceite, porque recuerda, nada más te tienes que quitar el exceso sin volverte a tocar y para secarte con toquecitos, puros toquecitos, no te tienes que arrastrar la toalla, porque si no, quitas así pues el producto y no permitas que lo absorba correctamente. Entonces, quizá esos pasos para ti no se acomodan en tu rutina, yo porque ahorita, siendo fin de semana, pues me quise dar ese apapacho. Yo siento que este producto no lo voy a estar usando del diario, porque me gusta, les digo, me gusta mucho como después de bañarme afuera aplicarme la crema, pero eso por gusto personal. Aunque, ¿quién sabe? En estos días puedo cambiar de hábitos y pues darle chance toda la semana. Porque lo que quiero checar ahora es si no choca con mis fragancias, con mis perfumes, con los perfumes que me pongo. Entonces, pues bueno, sin más se los dejo aquí para ver si nos atrevemos a probar más o a experimentar los productos. Y te lo vuelvo a comentar, es una invitación más para que si tú lo tienes en stock, lo aproveches. Y dije, no inventes, este producto me lo quedo definitivamente. Y tengo otros dos, porque la gente no está acostumbrada, bueno, no estamos acostumbrados a usar este tipo de aceititos, de básicos. Y lo que más me encantó también fue que ahorita me siento, ay, me hubieran visto, me hubiera grabado antes de bañarme, era otra. Así toda gestuda, porque me siento muy cansada. Entonces, pues bueno, al menos ya a través de los sentidos, piel, olfato, tacto, llame, pues, activo un poquito. Aunque esto de, uy, de que te sientas así súper activo, a otros, a lo mejor, normalmente el maracuyá lo usamos para relajar, para, este, crear ambientes relajantes y desestresantes, pero no sé, a mí me dio ahorita, en este preciso momento, al hacer el video, me dio el efecto de activar. Entonces, nada, o sea, no quiero que lo tomen como que, ah, es para activarte. no, por favor, porque, este, nos ponemos en riesgo de decir cosas que no. Nada más les comparto para que, quizás, si tú lo tienes en stock y te sientes así, pues igual échate un baño muy rico, la papá, échate, date esos 20 minutitos que te des, o 15, no sé cuánto tiempo te das para, para ti en el baño. Este, y pues espero que, te guste tanto como a mí. A mí me tiene sorprendido. Pues espero de verdad que les haya ayudado esta información. Deseo que tengan un maravilloso fin de semana, cuídense mucho, apapáchense, apapachen a su gente, seamos creadoras de buenas energías, ajá, así que, cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video. Bye.